También se produjo un incendio la tarde de ayer en la de grandes magnitudes en el sector del Chiche de Piedra Blanca del Cantón Piñas en la provincia de Loro. Un incendio forestal, aún no se han podido determinar las causas de ese flagelo que consumió una amplia zona de pastizales y bosque. Los fuertes vientos registrados en el sector dificultaron las labores de sofocación de los bomberos. Y debido a la dificultad de acceso, el incendio no ha podido ser controlado. Gracias por ver el video.